Buenas tardes a todos, soy Daniel Ecolosi. Le doy la bienvenida a la octava edición del siglo de conferencia Descubriendo los Nobel. Es un siglo de conferencia que organiza desde el 2013 la Licenciatura en Tecnologías para la Información en Ciencia, de la ENES Morelia, y es un siglo de conferencia para todo público. Son una serie de seis pláticas, cada una dedicada a uno de los premios Nobel otorgados este año. Usted sabe que los premios Nobel son los premios más prestigiosos que existen al mundo. Cuando se anuncia en el mes de octubre, la noticia da, como se dice, la vuelta al mundo. Todos los medios de comunicación reportan el anuncio de estos premios y el día 10 de diciembre de cada año hay la ceremonia de entrega de los premios. El 10 de diciembre es la fecha de muerte de Alfred Nobel, que es la persona que en su testamento dedicó una cierta cantidad de dinero para que se instituyeran estos premios. Y los premios sirven para premiar los resultados que han beneficiado más a la humanidad, como dice el testamento de Nobel. Son seis premios en seis distintas disciplinas. Los originarios premios eran cinco. En la disciplina de física, química, medicina y fisiología. Había después un premio Nobel de la paz y un premio Nobel de literatura. Se añadió en los años sesenta un premio Nobel de economía. De hecho, es un premio que se considera equivalente al premio Nobel, no es un premio Nobel. Finalmente se considera como el sexto premio Nobel. Entonces, cada año, a partir del 2013, como le decía, la licenciatura en tecnología para la información en ciencia organiza una serie de conferencias a cargo de expertos de las disciplinas, de los temas relativos a los premios que han sido otorgados durante el año, para que presenten de una manera simple, breve, directa, fácilmente, simple y para todos, tanto los resultados como las personalidades que reciben el premio. El evento de este año, como pueden ver, se transmite en vía telemática, a través de los medios de comunicación, debido, naturalmente, a la situación pandémica que hay en el país. Quiero agradecer, en particular, Francisco Tapia, que nos apoya con las transmisiones y los aspectos técnicos. El evento de este año está organizado, se articula en tres días. El día de hoy, donde escucharemos dos pláticas, una relativa al premio Nobel de literatura y la otra al premio Nobel de medicina y fisiología. El día de mañana, a la misma hora, a partir de las cinco, escucharemos el premio Nobel de física, el premio Nobel de química. Y, finalmente, el día viernes, concluiremos el evento con el premio de la paz y el premio de economía. El horario es el mismo, en la dirección, tanto de Facebook como de YouTube, son las mismas, que nos están seguiendo ahora. Entonces, vamos a empezar con la plática de hoy. Las pláticas están estructuradas como una plática de 30, 35 minutos. Seguirán 15, 20 minutos de preguntas. Y, después, se concluirá la sesión. Entonces, a las seis empezará la segunda sesión. Entonces, me da mucho gusto dar la bienvenida a este siglo de conferencia que por primera vez nos acompaña la doctora Ishtar Cardona. Ella nos hablará del premio Nobel de literatura. Le voy a leer una breve semblanza de la doctora. Ishtar Cardona es socióloga por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de la Soropona, participando en el Centro de Análisis e Intervención Sociológica de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Actualmente es profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en la Universidad Anahuac Norte, donde ha sido desde 2014 corresponsable del programa de estudios del área de gestión cultural de la literatura en lenguas modernas y gestión local. Ha escrito artículos y capítulos de libros sobre el tema de los nuevos actores culturales en México y las estrategias de producción cultural en el contexto de la globalidad, lo local y lo intercultural. Fundadora del primer Observatorio Ciudadano de Cultura en el País, el Observatorio Cultural Veracruz, es coordinadora del área de gestión cultural en 17 institutos de estudios críticos, ha colaborado con instituciones como el Ministerio de Cultura del Gobierno de Mali, el Instituto Francés de América Latina, el Instituto Veracruzano de Cultura, la UNESCO, el Parc de la Villette de París y el Ministerio de Cultura del Gobierno de Mali. Con la plática por título Luise Gluck o La Magra Dulzura, damos la bienvenida a la doctora Ishtar Cardona. Y sí sé que la ganadora del Premio Nobel de Literatura de este año, Luise Gluck, no es muy conocida en México en particular, en términos generales no es muy conocida en el ámbito de los lectores de poesía hispanoamericanos. Tiene, sí, lectores en España, justamente por el trabajo que en algún momento hizo la editorial Pretextos, que si no me equivoco tradujo seis o siete de sus libros, de once que ha escrito Luise Gluck entre 1968 y 2017, pero es verdad que es una poeta desconocida, un poco oculta, y que también al mismo tiempo ha sido sujeto de ciertas críticas por su estilo aparentemente simple, aparentemente llano, muy lleno de imágenes cotidianas. Algún crítico norteamericano dijo alguna vez que Luise Gluck escribía para un mundo caído, era la poeta del mundo caído. Y en algunos críticos literarios esto se entiende como una especie de cursilería. Yo he leído algunas críticas literarias que entienden esta especie de tristeza desleída que emanan los poemas de Luise Gluck. Lo he leído, he leído algunas críticas, donde esto se interpreta como una especie de azúcar, azúcar melodramático. Me parece, a mí me parece, pero como una mera entusiasta de la poesía, como una lectora que en algún momento se emocionó mucho, sobre todo por dos libros de Luise Gluck que a mí me resultan fascinantes. Averno y Praderas, a mí me parece que es un poco simple y un poco primario acusarla de dulce cursi, de dulce simple. Efectivamente las imágenes de esta poeta son imágenes que remiten mucho a la soledad íntima, a la relación de la conciencia del sí mismo en un mundo del cual la conciencia solamente puede tener fragmentos. una forma muy descarnada de describir las relaciones en términos de una subjetividad cínica, cínica pero no por eso violenta, no agresiva. Es un cinismo, y tampoco fracasado, es un cinismo muy abierto, muy desnudo, muy descarnado, que deja un cierto regusto, eso sí, como de dulzura. Es por eso que cuando el doctor Colossi me preguntó cuál era el título de la plática que yo le quería dar a esta presentación, a mí lo único que se me vino a la mente es justamente la magra dulzura, la dulzura flaca, la dulzura desnuda, la dulzura sin adornos, pero la dulzura también muy desleída, la dulzura muy adelgazada, la dulzura muy de frente y por eso mismo también pudorosa y al mismo tiempo triste, una dulzura triste. Esa es un poco la impresión que dejan los poemas de Louise Gluck. Hay que entenderlo también en el contexto de la generación de escritores, en la que ella se desarrolla, su primer libro, publicado en 1968, perdón, First Born, es un ejercicio donde ya se ven los temas que ella va a desarrollar con el paso del tiempo, esta, digamos, esta pérdida de la intimidad entre los seres, el duelo, el duelo de los otros y el duelo de sí misma. Aún sí, desde este primer libro, First Born, muchos críticos han visto que ella de repente no es una fanática identitaria, ella no afirma la identidad, digamos, no hay un discurso político como tal de las identidades étnicas o de las identidades de género o hasta un posicionamiento, digamos, reivindicatorio de la figura de la mujer. Es más bien el hecho de que los seres estamos solos y esa soledad de repente no tiene género y no tiene identidad nacional y no tiene identidad étnica. Lo que tiene es justamente la capacidad de reconstruir en la memoria cómo se generaron estos lazos de intimidad con los otros, cómo se construye el yo, el self, y cómo de repente nos enfrentamos a la pérdida de esos lazos con los otros y lo único que nos queda son los reflejos de los otros y también nos confrontamos a la pérdida del self, también nos confrontamos a la pérdida del yo. Y también lo que nos queda en la memoria es reconstruir lo que nosotros creímos haber sido. Esos son los temas que Luis Gluck ha tocado desde su primer libro publicado en 1968. Una lectura muy superficial de repente nos hace pensar que Luis Gluck se refugia en imágenes mitológicas. Por ejemplo, en varios poemas suyos encontramos justamente ciclos de poemas que tienen que ver con Perséfone, con Hades, con Odiseo, con Circe, y muchos lectores superficiales han querido ver en estos poemas de Luis Gluck una especie de búsqueda mitológica o un aferrarse a referentes clásicos, cuando en realidad estos contenedores, estas narraciones, digamos la trama misma de los viajes de Odiseo, el retorno a Ítaca, la esposa esperando, la hechicera que lo acoge en la isla, no son otra cosa más que, digamos, hipérboles de una realidad, de una cotidianidad, de una domesticidad donde se ven de la forma más descarnada posible las relaciones entre hombres, mujeres, familias, padres, madres, hijos. Podemos ver la metáfora de las separaciones, de los divorcios, de las pérdidas. Para que se entienda un poquito esto de lo que hablo, me voy a permitir leer un poema. El poema justamente es, ya después hablaré un poquito sobre el contexto, a lo mejor más de gestión cultural, más editorial, el debate, la polémica que se dio justamente por el asunto del editorial de Luis Gluck en español, que después del otorgamiento del premio Nobel, el agente de Luis Gluck decidió terminar su relación con este editorial. El poema que les quiero leer, ya después hablaré de esto, después de hablar propiamente de lo que es importante, la poesía de Luis Gluck. Voy a permitirme leerles un poema que viene justamente en el poemario Praderas, Middle Love, y es una traducción que... Yo tengo algunos problemas con algunas traducciones que se han hecho al español justamente en la editorial Pretextos. O sea, con esto no estoy diciendo que las traducciones que se hayan hecho en Pretextos son malas. Digo que a mí como lectora de poesía no me satisfacen del todo. Y esta es una traducción que yo hice de un poema que viene justamente en el libro de Praderas, sobre el ciclo de Odiseo y de Circe. Y voy a permitirme leerles esta traducción que yo hice. Dice, jamás convertí a nadie en cerdo. Algunas personas son cerdos. Yo hago que lo luzcan. Estoy harta de tu mundo, que permite que lo exterior disfrace lo interior. Tus hombres no eran malos. Una vida sin disciplina los hizo así, como cerdos. Bajo mi cuidado y el de mis damas, se dulcificaron. Entonces revertí el hechizo para mostrarte tanto mi bondad como mi poder. Vi que podríamos ser felices aquí como lo son los hombres y las mujeres cuando sus necesidades son simples. En el mismo respiro adiviné tu partida. Tus hombres con mi ayuda afrontando al gimiente y resonante mar. ¿Crees que unas pocas lágrimas me perturbarán? Amigo mío, toda hechicera tiene un corazón pragmático. Nadie que no pueda afrontar las limitaciones ve lo esencial. Si hubiera querido retenerte, podría retenerte prisionero. Este poema de Luis Gluck se llama El poder de Circe, Circe's power. Justamente viene en este poemario Middle Vance. Y es uno de los muchos poemas en este libro, donde se usa justamente la anécdota de la odisea. El viaje de Odiseo, de Ulises. El retorno a Ítaca. Telemaco, el hijo de Odiseo, pensando justamente en este padre ausente. Hay otros poemas justamente donde aparece la figura de Penélope, la esposa de Odiseo, también esperando el retorno y preguntándose si en realidad ella quiere que retorne el cuerpo o está contenta. Simplemente rehaciendo en la memoria la imagen. La imagen del que se fue. Y jugar con esa imagen. Entonces, en realidad, el uso de estas figuras mitológicas, el uso de estos referentes de la literatura clásica griega, por lo menos en este poemario, en Middle Vance, a Luis Gluck le sirven para justamente hablar sobre el asunto de las relaciones, las separaciones, la constitución de la familia, los deberes dentro de la familia, y, en todo caso, la soledad intrínseca, el accidente que es de repente encontrarse, encontrarse dos cuerpos, encontrarse dos situaciones, encontrarse dos subjetividades, que de repente a lo mejor no pueden estar unidas más que justamente por eso, por el reflejo de la subjetividad. Entonces, este poema, Circe's Power, el poder de Circe, es muy interesante en términos de cómo Circe afronta, o sea, sabe ya lo que va a pasar con Odiseo, con Ulises, es consciente de lo que hizo porque quiso hacerlo, y al mismo tiempo es consciente de que no lo puede retener, que lo deja ir, y es consciente de que si quisiera retenerlo, lo podría retener, pero no vale la pena bajo esas condiciones retenerlo. Si hacemos una lectura de esta forma sobre el poema, estamos justamente remitiéndonos a estos temas que le son tan caros a Luis Gluck, es decir, estos encuentros, esta soledad intrínseca, y si le con cuidado este poema, a fin de cuentas es usando figuras mitológicas, usando referentes muy elevados de la cultura occidental, está hablando de lo más cotidiano, de lo más banal, de lo más inmediato, digamos, en la experiencia humana, el encuentro y la pérdida. De dos personas que podrían ser no Ulises, no Circe, sino simplemente dos seres humanos que se encuentran, que tienen el deseo o no el deseo de permanecer juntos, y una de ellos, más allá de ser un sujeto omnisciente, ya tiene más o menos una idea de cómo va a terminar esto. Entonces eso es como muy banal, es muy primario, pero al mismo tiempo está cargado de una serie de imágenes, de reflexiones, de autoreflexiones de los sujetos, que ese es otro de los temas importantes en la poesía de Luis Gluck, cómo los sujetos son profundamente autoreflexivos, sin llegar a la soberbia de ser omniscientes. Digamos que por eso, por este tipo de temas, por este tipo de poemas, es que muchos críticos han dicho que en el corazón de la poesía de Luis Gluck está la verdadera percepción solitaria, el asunto de la construcción de la personalidad del sujeto frente a una pretensión de sacralidad, de divinidad, que en realidad nos hace simplemente sentirnos más individuados en el colectivo, cómo ella genera estas autoreflexiones en los sujetos poéticos, y al mismo tiempo lo efímero, lo temporal, las pequeñas pausas de vida, las pequeñas construcciones en el cotidiano, a través de estas autoreflexiones, se vuelven congelamientos en el tiempo. Me gustaría leer otro poema de Luis Gluck, es un poema más reciente, es un poema que en su traducción al español se titula Durazno Maduro, y me gustaría que se entendieran también las imágenes, con el tiempo ella también ha ido cambiando de imágenes, aquí ya no estamos hablando de estas figuras mitológicas, estamos hablando más bien como de bodegones impresionistas, pero me gustaría que se pensaran, se disfrutaran las imágenes. Dice, en una época solo la certeza me daba alegría, imagínense, la certeza, una cosa muerta, y después, el mundo, la experimentación, la boca obscena, famélica de amor, es como el amor, la abrupta, dura certeza del final. En el centro de la mente, el duro carozo, la conclusión, como si la fruta misma nunca existiera, solo el fin, el punto a mitad de camino entre la expectativa y la nostalgia. Tanto miedo, tanto terror del mundo físico, la mente frenética, protegiendo el cuerpo de lo pasajero, lo provisorio, el cuerpo dándole batalla. Un durazno sobre la mesa de la cocina, una réplica, es la tierra, la misma dulzura que se pierde, alrededor del contorno de la piedra, y como la tierra a nuestro alcance. Una ocasión para la felicidad, no podemos poseer la tierra, solo experimentarla, y ahora la sensación, la mente silenciada por la fruta. No están reconciliados, el cuerpo aquí, la mente aparte, no un guardián tan solo, tiene sus propias alegrías, es el cielo nocturno, como las estrellas más intensas, son sus inmaculadas distensiones. ¿Puede sobrevivir? ¿Acaso hay luz que sobreviva al final, en el que el impulso de la mente sigue viviendo? El pensamiento volando por el cuarto, sobre el cuenco de la fruta. Cincuenta años. El cielo nocturno, colmado de estrellas fugaces, luz, música a lo lejos, debo de estar casi muerta, debo de ser piedra, dado que la tierra me circunda. Había un durazno en una canasta de mimbre, había un cuenco de fruta. Cincuenta años. Tan larga caminata, desde la puerta hasta la mesa. Este poema es del libro Las Siete Edades. Esta traducción sí es la traducción del editorial Pretextos. Si ustedes se fijan en las imágenes que convoca este poema, Durazno Maduro, es una especie como de recorrido sintético sobre las experiencias de vida. Las experiencias de vida. El hecho de una mujer en sus cincuenta años, y cómo es una especie de fruta que va feneciendo en una canasta. Y esta imagen que es muy poderosa, el pensamiento dando vueltas por encima de la fruta, como si fuera una mosca, como si fuera una mosca de la fruta. El pensamiento. Pero el mismo inicio del poema es muy poderoso. Hubo una época en que solo la certeza me daba alegría. Imagínense la certeza. Una cosa muerta. Ahí está justamente esta poeta de esta construcción del self, de la autorreflexión de un self profundamente autorreflexivo, pero sin ser omnisciente, sin ser todopoderoso en el conocimiento, sin haber llegado a una sabiduría establecida, sino más bien todo lo contrario. Un self que se construye desde la reflexión y el saberse solo en el mundo. Es decir, estos encuentros con los demás son flashazos que pueden ser retenidos en la memoria, pero no son estables. No son de ningún modo estables. Me gustaría leer otro de los poemas de Luis Gluck. Es un poema que a mí en lo particular, en inglés, me gusta muchísimo. En inglés se titula From a Journal. Pero voy a leer la traducción al español. Igual es la traducción del editorial Pretextos. Este poema está dentro del poemario igual de las siete edades, de The Seven Ages, de 2001. Y en español se titula De un diario. Y este poema dice Tuve un amante una vez, dos veces tuve un amante, fácilmente tres veces amé, y entre medio mi corazón se reconstruyó perfectamente como una lombriz, y también mis sueños se reconstruyeron. Al cabo de un tiempo, advertí que mi vida era completamente idiota, idiota, malgastada, y un poco más tarde tú y yo empezamos a escribirnos, inventando una forma completamente nueva. Profunda intimidad a larga distancia. Kids a Fanny Brown, Dante a Beatriz. No se puede inventar una nueva forma para un viejo personaje. Las cartas que envié siguieron siendo inmaculadamente irónicas, distantes, aunque directas. Mientras tanto, escribía cartas diferentes en mi cabeza, algunas de las cuales se convirtieron en poemas. Tanto sentimiento auténtico, tantas intensas declaraciones de añoranza apasionada. Amé una vez, amé dos veces, y de repente la forma se derrumbó. Fui incapaz de sostener la ignorancia. Qué triste haberte perdido, haber perdido toda oportunidad de conocerte de verdad o de recordarte en el tiempo como una persona real, como alguien a quien hubiera podido llegar a unirme estrechamente, tal vez el hermano que nunca tuvo. Y qué triste pensar en morir antes de descubrir nada y advertir qué ignorantes somos casi todo el tiempo viendo las cosas solamente desde la propia ventaja como un francotirador. Y hubo tantas cosas que nunca llegué a decirte sobre mí, cosas que te podrían haber hecho cambiar de opinión y la foto que nunca te envié tomada la noche en que me veía casi espléndida. Quería que te enamoraras, pero la flecha seguía chocando contra el espejo y volviendo a mí. Y las cartas siguieron dividiéndose y ninguna de sus mitades era totalmente verdadera. Y tristemente, nunca te imaginaste nada de esto aunque siempre respondías con tanta prontitud, siempre la misma carta elusiva. Amé una vez. Amé dos veces y aunque en nuestro caso las cosas nunca pasaron a mayores, fue bueno haberlo intentado. Y por supuesto, aún tengo las cartas. Alguna vez me tomaré unos años para releerlas en el jardín con un vaso de té helado. Y a veces me siento parte de algo muy grande, profundísimo y ubico. Amé una vez. Amé dos veces. Fácilmente, tres veces amé. si nos fijamos en ella cómo construye esas imágenes. O sea, está hablando justamente, no es un reclamo de amor, no es tampoco la reconstrucción dolorosa, desgarrada de un amorido. es una autorreflexión, ¿no? Por eso justamente este moto que se repite, ¿no? Amé una vez, amé dos veces y al final el sujeto, ¿no? Admite fácilmente tres veces amé. La persona de la que está escribiéndose, este amor que nunca concluyó, el flirt, el galanteo, la seducción que finalmente se queda en un juego de baja intensidad, como ella dice, ¿no? Quise enamorarme pero la flecha siempre terminó rebotando en el espejo, ¿no? O sea, verse uno, el self, queriendo encontrar su eco en el otro como una forma de construir amor, ¿no? Y ahí está justamente este personaje, este sujeto poético, ¿no? Que podría ser en la poesía en inglés de Louis Gluck, podría ser un hombre, una mujer, alguien que no necesariamente se aferra a un género binario o a una identidad de género como tal, de lo que está hablando es de cómo se construye ese self en la búsqueda de sí mismo en el otro. Entonces, ahí están como los grandes temas de Louis Gluck, hay una economía de lenguaje, si ustedes se fijan, hay una enorme economía de lenguaje, no hay enormes juegos, o sea, no hay grandes fuegos artificiales de sintaxis, de hipérboles, de analogías, en los poemas de, a ver, ¿no? En los poemas donde usa figuras mitológicas, sí, está ahí la metáfora del sujeto mitológico, pero lo importante no es el juego verbal en torno al sujeto mitológico, lo importante es la desnudez con la que el sujeto en esa situación, en esa anécdota, que es lo que importa, esa anécdota del cotidiano, ¿no? Ver a un hombre, a una mujer dormida, despedirte de alguien con una carta, ver un durazno en un frutero sobre la mesa, esas imágenes tan cotidianas, en realidad están manifestadas con una economía de lenguaje sin grandes fuegos artificiales de analogías o de metáforas, tampoco, si uno la lee en inglés, tampoco existe, digamos, una preocupación central sobre el ritmo en sí de las palabras, sino que es una poesía que se construye a partir justamente de estas estas reflexiones profundas, estas imágenes mentales, es la imagen en sí misma lo que importa y después es construir esa imagen para los otros a través de un andamiaje de palabras lo más desnudo y lo más directo posible. Tal vez eso es lo que molesta a algunos críticos, ¿no? Que parece que no hay enormes búsquedas lingüísticas, pero en realidad sí las hay, el encuentro, la trubá y lingüística, está en el hecho mismo de poder construir con esa potencia, con ese sentimiento, con ese golpe de intención a la subjetividad del lector, construir esas imágenes con un andamiaje de palabras tan desnudas y tan precisas. Entonces, a mí por eso yo quiero más o menos como concluir con esto que con lo que empecé la charla, me parece un poco excesivo que en una lectura superficial de la obra de Luis Gluck se diga que es una autora cursi o que es una autora azucarada, melosa, cuando en realidad estos poemas tienen todo menos ser azucarados. Son en su desnudez, son sí, tienen esta especie como de dulce amargor, pero no melodramático, no desgarrado, no de arrancarse las vestiduras y arrancarse los pelos. Es más bien como un sujeto frente a lo inexorable de la experiencia humana en términos de encuentros y desencuentros, encuentros y desencuentros con el otro, encuentros y desencuentros con el self, con el uno mismo y eso me parece todo, menos cursi. Quisiera nada más dar así como un último vistazo a esto que se volvió polémico ahora que el 8 de octubre salió la noticia de que el Nobel de Literatura le era conferido a esta poeta norteamericana, profesora académica de la Universidad de Yale, profesora adjunta de literatura en la Universidad de Yale, nacida en 1943, neoyorquina, 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 neoyorquina hasta la médula. Mucha gente estaba esperando que el Nobel, siempre existe esta especie como de esperanza inútil de que un Nobel, el Nobel un día nos demuestre que ya no es occidental centrista y bueno, a mí me parece como una esperanza un poco inútil, más bien tendríamos que esperar que dentro de todo lo occidental centrista se premien a buenos poetas, a buenos escritores, a buenos ensayistas, pero no vamos a esperar que se vuelva un premio los Nobel de Literatura que se vuelvan un premio de Abiyayala, eso es un poco ingenuo, eso sí es ingenuo. Mucha gente esperaba que el Nobel de este año fuera concedido a un escritor, escritora en lengua no inglesa porque los últimos diez años de los últimos diez Nobeles, tres le han sido concedidos a escritores norteamericanos y prácticamente el único escritor no occidental, no europeo, anglosajón al que se le ha concedido es a Vargas Llosa en 2010, de ahí en fuera el resto de los Nobeles entre 2010 y 2020 pues han sido escritores franceses, polacos, norteamericanos, austríacos, y mucha gente esperaba que este año se le concediera a un escritor de habla no inglesa o no europeo, finalmente no ocurrió así, a mí esto, digamos, o sea, en el entendido de que no podemos caer en la ingenuidad de esperar que los Nobel se vuelvan un premio de la decolonialidad, a mí me sorprendió muy gratamente y me dio mucho gusto que se le hubiera dado el premio a esta profesora adjunta de literatura de Yale, que sí es muy conocida en Estados Unidos, es muy conocida en ciertos, en los círculos de poesía anglosajona, mucho más desconocida en el resto del mundo, pero al mismo tiempo del nombramiento surgió la polémica. La editorial que el lengua española la ha traducido en los últimos años, en los últimos, si no me equivoco, 15, 20 años, la editorial Pretextos, una editorial independiente, pequeña, en Valencia, España, primero se alegró muchísimo, claro, evidentemente, una de las escritoras de su catálogo, había sido reconocida con el Nobel con lo que eso implica en términos de mercado, o sea, cómo se exponencia a la venta de la obra, y con la sorpresa de que dos días después, tres días después, se filtraba a prensa el hecho de que el agente literario de Luis Gluck, que es un agente literario conocido en el medio editorial como El Chacal, un agente literario inglés, que tiene una de las agencias de representación literarias más potentes del planeta, rompía, o sea, anunciaba el rompimiento definitivo con la editorial Pretextos. Yo vi salir a las hordas enardecidas con antorchas digitales por las redes sociales, linchando a la poeta, ¿no? Diciendo que, claro, que qué se podía esperar de una mujer imperialista, una poeta gringa, ¿no? Una carta que circuló pidiendo que la escritora no rompiera su trato con este editorial. El entresijo detrás es que, en realidad, la editorial en los últimos cuatro años fue muy omisa en su trato con la escritora. Publicó dos ediciones sin permiso de la escritora, no renovó el contrato durante cuatro años, no respondía a las cartas del agente literario. Y entonces, a mí me parece un poco justicia poética, ¿no? Que ahora que pasa esto, pues sí, estamos hablando de una agencia literaria que se mueve en términos de mercado, por supuesto que sí. Pero me parece interesante porque de repente siempre en el juego de las asimetrías de justicia en el mundo literario, al, claro, el autor, ¿no? Es visto un poco como una víctima, pero el editor, ¿no? Es luego quien, quien puede justamente capitalizar estos esfuerzos. Decía por ahí el escritor David Toscana en un artículo en Letras Libres hace unas semanas que, puestos en estos temas, él siempre se iba a poner del lado del poeta, de la poeta, en lugar del lado del editor. Y yo añadiría en este caso que no por el hecho de hablar de una editorial pequeña, independiente, en resistencia como son esas editoriales pequeñas e independientes, se valga hacer las cosas mal, ¿no? No cumplir con los pactos con la autora durante cuatro años y luego dejar que las hordas enardecidas, ¿no? En estas visiones tan polarizadas que tenemos hoy en día, las hordas enardecidas saquen las antorchas contra la poeta mujer gringa, ¿no? Entonces, yo quería hacer como terminar con esta coda, ¿no? Sobre esta polémica que se dio después de la concesión del Nobel de Literatura a Luis Gluck. Y espero que esto que les haya dicho pues sirva para despertarles el interés en leer a esta poeta poco conocida en lengua española. Yo estoy contenta porque ya sabemos la agencia de Luis Gluck firmó ya convenio para reeditar toda la obra de Luis Gluck. a partir del año que entra me parece que la primera edición con la nueva editorial en habla española que además es la gran editorial, una de las grandes editoriales de poesía en español, la editorial Visor, ya firmó contrato con la agencia de Luis Gluck y las primeras ediciones no sabemos cuáles son los libros que primero vayan a editar de los 11 poemarios que tiene a lo largo de su vida Luis Gluck no sabemos cuáles son los que van a editar primero pero sabemos que van a salir en enero, febrero del año que entra entonces es muy interesante yo espero con mucha emoción estas traducciones espero que a ustedes les haya les haya dado les haya dado curiosidad leer a esta autora y me gustaría terminar leyendo una otro poema de 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 Luis Gluck un poema igual me parece que es de las siete edades es un poema que se llama Eros y con esto yo concluiría mi charla el poema dice había acercado la silla a la ventana del hotel para mirar la lluvia estaba en una suerte de sueño o trance enamorada y sin embargo nada quería tocarte parecía innecesario volver a verte solo quería esto la habitación la silla el sonido de la lluvia al caer hora tras hora en la tibieza de la noche de primavera no necesitaba nada más estaba completamente saciada mi corazón se había vuelto pequeño se colmaba con muy poco miré la lluvia que caía en una densa cortina sobre la ciudad oscurecida nada nada de esto te concernía podía dejarte vivir tal como necesitaras vivir al amanecer se so la lluvia hice las cosas como se hacen de día me puse en movimiento pero como una zona muy había bastado y ya no era cosa tuya unos pocos días en una ciudad desconocida una conversación el roce de una mano y después me quité mi alianza de matrimonio eso era lo que quería estar desnuda con esto concluyo y espero que 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 les haya gustado esta breve introducción esta breve charla sobre la poesía de Luis Gluck pues muchísimas gracias doctora Cardona si fue muy interesante sobre todo para los que no conocen esta autora como introducción si da mucha gana de leer efectivamente entonces esperemos las ediciones que aparecerán en los primeros meses del año que viene entonces Francisco nos va a pasar las preguntas si hay alguna pregunta yo tengo una curiosidad esperando que haya más preguntas tenemos como 15 minutos todavía me ha llamado mucho las referencias las referencias clásicas en esta autora que justamente no? muy vioquina de Yale etc entonces las referencias clásicas parecen ser como tema de académicos ¿no? entonces en esta como que se juntan dos cosas ¿no? la voluntad de ser muy concreta muy inmediata ¿no? muy instantánea sin mucha sobreestructura digamos en la descripción de uno mismo del ser y sin embargo esto pasa a través de una referencia muy sofisticada digamos de alta cultura también el título de la recortación pues ya a ver claramente es una referencia clásica no a la Eneide entonces ¿cómo me juegan estos dos aspectos? la inmediatez concreta y sin embargo la mediación muy elegante muy cultural de la clasicidad justo ese es un es un debate que se da de repente en torno a la poesía de Luis Gluck efectivamente hay muchos lectores a mí me parece que de repente claro es obvio hacer esta liga un libro que se titula Averno personajes como Hades Perséfone Ulises Penélope Telémaco Circe ¿no? entonces muchas veces como un lugar común para describir la poesía de Luis Gluck se habla justo de ese referente clásico ¿no? o sea como una especie de vuelta hiper intelectual ¿no? como una escritora norteamericana que le rinde culto al clasicismo ¿no? a los mitos griegos de hecho alguna vez si no me equivoco en alguna entrevista una de las de las personas en México que mejor conoce la obra de Luis Gluck me parece es la la poeta y traductora Pura López Colomé que ha hecho algunas traducciones no para libros pero sí algunas de las traducciones que ha hecho sobre los poemas de Luis Gluck los podemos encontrar en ediciones de la UNAM y también en ensayos de crítica literaria de Pura López Colomé y me parece que alguna vez le preguntaron a Pura López Colomé en una entrevista si ahorita no me falla la memoria le preguntaron si a ella le parecía que la poesía de Luis Gluck nacía de los mitos y me parece si no me equivoco que la respuesta de Pura López Colomé a esta pregunta era que más bien era no era que la poesía de Luis Gluck naciera de los mitos sino que el proceso era un poco como a la inversa es decir Luis Gluck conocía tan bien o sea estos mitos conocía tan bien a los personajes de los mitos que les podía dar una dimensión cotidiana o sea podía hablar de Ulises como este marido que se va por cigarros y no regresa ¿no? este señor que dice que sufre mucho por estar alejado de casa pero en el fondo la intimidad le pesa tanto que no quiere fincar que no quiere estar en casa que prefiere irse y jugar con la memoria dulce de la familia pero sin estar con la familia ¿no? entonces ahí también están los reclamos del hijo telémaco ahí está el asunto de la esposa abandonada pero que al mismo tiempo no sabe si le viene bien estar abandonada y simplemente pensar ¿no? recrearse en la memoria del marido decir que lo quiere mucho pero en el fondo sentir que probablemente esté mejor sola la hechicera Circe ¿no? que se encuentra a Ulises que comparte un romance con él pero sabe también que Ulises no quiere estar con ella ¿no? que no quiere comprometerse entonces me parece que ahí está este asunto de una escritora que conoce bien la literatura clásica que conoce bien estos personajes mitológicos y los conoce tan bien que los puede llevar a una dimensión cotidiana ¿no? o sea quitarles el halo dorado mitológico y ponerlos en carne y hueso como el marido que huye la amante que sabe que lo podría retener por las malas pero no lo quiere retener por las malas la esposa abandonada pero que a lo mejor está mejor sin el marido aquí junto el hijo que de repente le reclama al padre diciéndole pues yo tuve que hacerme cargo de mi mamá entonces creo que ahí está ahí está como este golpe de genio ¿no? de 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 Luis Gluck al usar estas figuras mitológicas hay otro poema justamente en Averno donde ella usa la figura de Hades y de y de Perséfone ¿no? hay un poema que se llama A Myth of Devotion un mito de devoción donde es como donde se describe como Hades está viendo a Perséfone ¿no? el hecho de por fin tenerla tenerla ahí pero es el asunto justamente de la posesión de un cuerpo sobre otro cuerpo sin saber en realidad y esto podría pasar en cualquier relación sin saber en realidad hasta dónde hasta dónde uno lo puede tener y hasta dónde en realidad uno lo quiere tener y el final del poema este sí no se los voy a leer todo porque es muy largo al final del poema está Hades viendo a Perséfone dice eso eso fue lo que sintió el amo de la oscuridad mirando el mundo que había construido para Perséfone por su mente jamás pasó que no hubiera más olores aquí ciertamente tampoco comida culpa, terror miedo al amor estas cosas que no podía imaginar ningún amante jamás las imagina sueña se pregunta cómo llamar este lugar primero piensa el nuevo infierno el jardín al final decide nombrarlo la infancia de Perséfone una suave luz se eleva sobre la pradera detrás de la cama la toma entre sus brazos quiere decirle te amo nada puede herirte pero piensa que eso es una mentira y finalmente le dice tú estás muerta nada puede herirte lo cual le parece un comienzo prometedor más real o sea el amante que le dice al amante yo podría prometerte muchas cosas pero en el fondo tú estás muerta si estás aquí conmigo y estás totalmente derrotada es que estás muerta eso es real y eso es lo que te puedo dar como amor darte la realidad entonces ahí está justamente este uso de las imágenes mitológicas o sea una autora que conoce bien conoce bien la literatura pero no para para hacer un blog no para llenarnos de referentes snobs hiper intelectuales barrocos sino en realidad para llevarlo a estas imágenes de vida cotidiana de las relaciones de los self solos muy bien muy interesante vamos a ver si hay preguntas todavía no no Francisco no me está pasando ninguna pregunta tenemos claro todavía tiempo para algún otro comentario entonces nada más me permito hacer también otra pregunta justo para profundizar mejor ¿no? porque como que no es casual la referencia tanto a Humero como normalmente a Virgilio que también en otros poemas cita aquí allá como que Humero como en el origen por lo menos de la tradición literaria occidental entonces el volerse regresar al origen no es también como decir una sorte de tentativo mediato de regresar a la esencia del núcleo de la persona o no tiene nada que ver nada más una actualización como se comentó no estoy muy segura también estamos hablando de una poeta que en términos de entrevistas es relativamente hermética no no este ella no explica y no siente la necesidad de explicar los mecanismos internos objetivos emocionales de su propia poesía y también me parece que no existe como este prurito esta necesidad de ligarse a ninguna tradición como tal ¿no? es decir anclarse o presentarse como heredera de ciertas tradiciones literarias occidentales o del clasicismo por ejemplo de hecho más bien a mí me parece que las lecturas más críticas y más analíticas sobre la obra de Gluck tienen que ver con este decir que ligarla a lo meramente clásico ligarla de esta forma a lo clásico es simplificarla porque en realidad ella usa esto como pretexto o sea lo conoce también que lo puede usar como pretexto pero no en un afán de rendirle homenaje ni de ligarse a una afiliación ¿no? de reconocerse heredera de un principio occidental literario como tal ¿no? en todo caso a mí me parecería de repente probablemente dejando de fuera ciertos artificios de lenguaje y evidentemente los estilismos históricos me parecería a mí pero eso es a mí yo no soy una profesionista de la crítica literaria me parecería más bien que es heredera de ciertos poetas en lengua inglesa como Yeats por ejemplo ¿no? pero bueno esa es una digamos esa es como una idea que yo tengo una suposición una hipótesis ahora lo que sí es interesante darnos cuenta justamente en la literatura de Gluck es que conoce también estos referentes o sea evidentemente como es todo gran escritor se ve que es una gran 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 lectora no una una feroz lectora que ha brevado de varias tradiciones sin por eso manifestarse heredera de ninguna a mí no me lo parece pero es una enorme lectora que puede entonces jugar justamente con muchísimos referentes puede jugar con muchas metáforas usarlos como pretextos o sea con qué elegancia usa el pretexto justamente de los mitos griegos por ejemplo o de la ineida entonces creo que en realidad no hay como un homenaje como tal a este vínculo con el clasicismo occidental literario creo que más bien es como un juego de juego de pelotas conocer tan bien tu material conocer tan bien los referentes que los puedes lanzar por el aire y los puedes cachar la mía no era más una referencia al homenaje más bien como como la idea como decir si hay que reconstruir una narración de uno mismo del self uno regresa al origen de la narración misma por lo menos en la tradición occidental en el sentido del uso no tanto como un homenaje en sí como fijar las coordenadas básicas que me permiten encontrar un núcleo de la persona el self finalmente esto es más en ese sentido creo que tenemos un comentario más que una pregunta unas felicitaciones por parte de Gerardina Aguilar estos premios son útiles cuando nos permiten descubrir a alguien tan bueno como el grupo gracias por la plática doctora felicitaciones a las cual me uno muchísimas gracias creo que ya estamos terminando por el tiempo entonces muchísimas gracias a la doctora por participar en este ciclo de conferencias dedicadas a los premios Nobel la agradecemos por su plática sobre el premio Nobel de literatura de este año que fue otorgado a la poeta americana Luis de Gluck muchísimas gracias y damos citas en unos minutos para la segunda sesión del día de hoy escucharemos la plática relativa al premio Nobel de fisiología y medicina muchas gracias y hasta luego doctora gracias por la invitación hasta luego hasta luego gracias gracias gracias